El Barril de Amontillado de Edgar Allan Poe Este cuento relata el asesinato que comete un hombre llamado Montresor. El protagonista quería vengarse de Fortunato, un hombre que lo había insultado y se había burlado de él en varias ocasiones. Montresor no podía soportar otro insulto más y había decidido vengarse de una vez. Montresor había estado planeando el asesinato durante mucho tiempo, y al final decide hacerlo en un carnaval. Fortunato se encontraba en la fiesta, e iba vestido de payaso cuando se encuentra con Montresor. El protagonista le pide ayuda para saber si un barril de Amontillado que están por venderle es real. Montresor aprovecha la ocasión y lleva engañado a Fortunato en las catacumbas. Allí lo emborracha y Fortunato que tiene una salud débil se pone peor. La humedad de las catacumbas empeora a latos de Fortunato cada vez más. Al final, Montresor encadena a Fortunato para que no pueda salir, y además le pone una pared para que Fortunato muera y no pueda salir de las catacumbas nunca.